Hola amigos de partidas inmortales de ajedrez, en esta ocasión les quiero enseñar a cómo recibir cada una de las notificaciones de este canal es decir, cada vez que se publique un video que ustedes lo puedan recibir y estar enterados de cuando hay un nuevo video en el canal vamos por paso, aquí como podemos ver, bueno yo ya estoy suscrito al canal y vemos una campana, ¿verdad? aparece también la cantidad de suscriptores y lo que debemos de hacer para que podamos recibir las notificaciones de cada publicación de este canal debemos hacer clic donde está la campana y a continuación nos aparece este mensaje, dice notificaciones de partidas inmortales de ajedrez enviarme todas las notificaciones de este canal, ustedes hacen clic en este recuadro y posteriormente ponen guardar como ven la campana se ha transformado y aparece con esta simbología de que ahora suena es decir, van a recibir cada una de las notificaciones en su celular, ¿verdad? en su correo electrónico que les avisará cuando se sube cada uno de los videos de nuestro canal espero esta información les sea de ayuda, de utilidad y que todos activen esta opción para que no se pierdan nunca ninguno de nuestros videos un abrazo grande y nos vemos en una próxima partida inmortal de ajedrez chau chau